5, 4, 3, 2, 1 Queremos esas zapatillas Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Krivi.de Sneaker One El que os habla es Charlie Volvemos a la carga con los vídeos, volvemos con un montón de contenido Y para este regreso hemos elegido un lanzamiento diferente La Diadora Mythos 280 GB Dentro del catálogo de Diadora, la serie de Mythos representa La línea de calzado tecnológicamente más avanzada Y para el regreso de todo este icono del retrorunning italiano Han elegido la Mythos 280 que fue lanzada en el año 2009 Esta zapatilla rinde homenaje al atleta italiano Gelindo Bordin Ganador de la medalla de oro en la prueba de maratón en las Olimpiadas de Seúl de 1988 Gelindo Bordin es originario de Longare, Italia Sus primeros años en el atletismo habían sido bastante discretos Probando principalmente en carreras de media distancia Solo había conseguido lograr un quinto lugar en los 10.000 metros de la Universiada de 1979 En 1984 decidió probar suerte en la maratón de Milán Su impresionante marca para un debutante 2 horas, 13 minutos y 20 segundos Demostró que había nacido para estas largas distancias En 1985 mejoró su marca en la inauguración de la Copa del Mundo de la maratón de Hiroshima Y lo hizo de nuevo al ganar el campeonato europeo de atletismo en 1986 en Stuttgart En 1987 fue tercero en el mundial de atletismo de Roma Y ya en 1988 terminó cuarto en el maratón de Boston Con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 27 segundos En estas condiciones Bordin llegaba a Seúl en su mejor momento de forma Como es costumbre en los Juegos Olímpicos El último día es el destinado para celebrar la maratón masculina Desde 1908 en Londres ningún italiano había vuelto a ganar la prueba de los 42 kilómetros En esa ocasión se batió con los atletas Ahmed Salah O el que era actual campeón del mundo, el kenyata Douglas Wakiyudi La carrera estuvo muy disputada hasta el kilómetro 40 En el que Bordin, gracias a su ritmo constante Consiguió sobrepasar a Salah y cruzar la línea en solitario Proclamándose así campeón olímpico con un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 32 segundos La maratón de Seúl fue el punto más álgido en la carrera de Yelindo Bordin Pero no fue el único Ya que un tiempo más tarde volvió a la maratón de Boston Y esta vez sí que consiguió ganarla Una vez retirado, Yelindo pasó a formar parte del equipo de desarrollo de Diadora Asesorándoles en las nuevas zapatillas de competición Fruto de ese trabajo nos llega a nuestros días Este lanzamiento que como podéis observar Intenta invocar la nostalgia y espíritu del running de finales de los 90 y principios de 2000 Esta zapatilla en su lanzamiento portaba las más novedosas tecnologías Descubiertas por el laboratorio de I más de Diadora Como por ejemplo el sistema de propulsión Axeler Que proporcionaba un retorno un 25% superior a las zapatillas coetáneas en ese momento Antes de ver los distintos detalles Si examinamos las zapatillas encontraremos numerosos logos Que hacen referencia a las distintas tecnologías que incluye esta zapatilla El color elegido para este lanzamiento como podemos ver es este gris plateado En el que encontramos la parte superior, una mezcla de mesh y piel sintética Como os explicaba antes esta zapatilla incluye un montón de tecnologías Y una de las cosas bastante novedosas en esta zapatilla fue el mesh que llevaba la tecnología Powerflow Es un tipo de mesh que permite que la zapatilla o más bien el pie se refrigere con el movimiento En lo que respecta al sistema de amortiguación ya os comentado antes que incluye el sistema Axeler Que está compuesto por distintos tipos de materiales en la media suela Unos de ellos que nos proporcionan estabilidad y propulsión y otros amortiguación A pesar de que han pasado ya unos cuantos años esta zapatilla todavía incluye algunas tecnologías Que algunas de las zapatillas de Diadora a día de hoy siguen incluyendo Siguiendo con el tema estético vamos a ver el uso del branding en esta zapatilla Podemos encontrar el clásico logo de Diadora en los laterales En esta parte frontal de los cordones y en el talón Y uno de los aspectos más destacables o que más llama la atención es sin duda la lengüeta En la que aparece el logo de Diadora envuelto por un laurel dorado Que hace referencia a los campeones de las olimpiadas Con respecto al packaging nos encontramos con la caja clásica de Diadora Ahora esta zapatilla ha sido fabricada en Asia no es de las factorías de Italia No obstante este es un lanzamiento limitado Es un lanzamiento limitado a 600 pares para todo el mundo Puesto que va a servir de preludio para la integración de esta zapatilla En la colección normal de Diadora para convertirse en un General Release El precio de lanzamiento van a ser 129,95€ Y lo vais a poder encontrar en nuestra página web Y en nuestra tienda de Calle Alfonso de Zaragoza Solamente comentaros que hemos retomado la actividad en los canales de Youtube Y de vídeo de Facebook e Instagram Vamos a ir subiendo vídeos cortitos como este De pequeños lanzamientos que vamos a hacer en la tienda Además haremos algunos vídeos un poquito más elevados Con algunos temas diferentes Por ejemplo la semana que viene os vamos a hablar del mercado de las falsificaciones Un vídeo bastante polémico Y nada, lo que digo siempre Si queréis estar al tanto de todos los vídeos que vayamos subiendo Recordad suscribiros al canal, darle a la campanita Y compartirlo si creéis que les puede interesar algún amigo o amiga Un saludo y nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal!